La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En mi caso, en mi caso, porque la palabra en el teatro está mezclada con el personaje No es una cosa pura, pero lograr un poema, si realmente lograste un poema La palabra está pura, está limpia, está como, no sé, agua destilada, no sé qué decirte En cambio, en teatro no podés prescindir del personaje que te invade también O pretendes, si te dejas llevar, si te dejas influir demasiado por un personaje Mi relación con la palabra es todo, es todo, todo lo que puedo hacer y decir y callar Y permanecer en silencio es gracias a la palabra No tengo otro patrón, yo soy un peón de la palabra No soy más que eso No soy más que eso Gracias por ver el video